Bienvenidos, ¿Cómo estás? A tu plataforma latina a través de este programa llamado Reflexiones de Fe que venimos subiendo cada semana una reflexión porque creemos que tenemos que alimentar nuestro espíritu y nuestra alma sobre todo en estos tiempos tiempos de confusión tiempos en el cual necesitamos llenarnos de Dios porque parece que la tierra está de cabeza como diría mi mamá así que el día de hoy hay un tema un poco un título un poco raro no déjame yo siempre te traigo títulos extraños pero este te va a sonar gracioso de repente el título se llama manso o menso ¿Cuál de los dos consideras que eres? ¿Quieres saber si tú eres manso o eres menso? Pues acompáñanos en estos próximos minutos que iremos desarrollando pues el tema de manso o menso y pues vamos a ir a la breve introducción que tenemos y generalmente son unos 5 a 10 segundos en el cual te permitimos a ti que tú puedas compartir este link con tus amistades con tus amigos o hagas un post en tu Facebook ¿No? Y acuérdate que si quieres ver más revisiones como estas a con darnos un like en el YouTube suscríbete a nuestro canal y hoy no te perderías ningún contenido de lo que subimos subiendo cada semana manso o menso el tema que te venimos a traer el día de hoy empezamos Y ya estamos aquí si te perdiste la introducción manso o menso si como estás leyendo el título es un es una pregunta que te debes hacer tú soy manso o soy menso pues mi nombre es Daniel Vargas y como cada semana muchísimas gracias por conectarte y si es la primera vez que te conectas pues muchas gracias no y esperemos que no sea la última manso o menso solamente es un juego de palabras si te das cuenta si cambias una letra de la palabra pues da totalmente otro significado y así muchas veces pasa cuando tú cambias el significado de algunas cosas o el tono de voz que usas para hablar con las personas pues puede desencadenar en una guerra es más si estás haciendo un presupuesto si eres un empresario o un dueño de empresa si le cambias de repente un cero o le quitas un cero al tu estimado a lo que tú vas a cobrar para ganarte la vida también te puede causar no sé llevarte a la ruina porque y pusiste un mal un número a veces el omitir una letra o el omitir un número causa pues de repente causa muchos estragos en tu vida así que venimos trayéndote lo primero que quiero que sepas es la palabra manso manso no significa debilidad como a veces nosotros pensamos es un manso ahí está tranquilito un corderito un pan de dios decimos no pero no la palabra manso no significa para nada debilidad la palabra manso más bien tienes una fuerza interior que que te permite poner tus voluntades y tus reacciones bajo control y esto lo podemos lograr generalmente cuando tú vives bajo bajo la cobertura de dios o cuando el espíritu santo que jesús dijo que cuando él se vaya nos lo dejaría está contigo el padre el hijo y el espíritu santo son la misma persona pero el espíritu santo te ayuda a controlar y ser manso y no menso porque cuando no tenemos el espíritu santo hablamos cada cosa y decimos cada mensada como diría el profeta chavo del ocho así que así estamos pero el espíritu santo debemos controlado así que te invito a que siempre estés en conexión con el espíritu santo y como te acabo de decir mansedumbre no es debilidad para nada y uno de los ejemplos que yo te voy a traer es un hombre un guerrero una persona que dios usó para sacar a su pueblo de egipto y él se llama moisés moisés dice que fue el hombre más manso sobre la tierra y esto lo vamos a encontrar en el libro de números capítulo 12 capítulo 3 dice ya que lo pero moisés era muy manso no no dice muy inmenso muy manso para que todos los hombres que habían que habían sobre la tierra si te das cuenta cuántas personas había sobre la tierra pero la biblia describe que era muy manso o sea te estás dando cuenta que una persona un guerrero una persona que fue criada bajo bajo el gobierno egipcio donde le dieron muchas instrucciones era un militar de militares era un tipo manso pero déjame contarte que moisés no siempre fue así de repente moisés fue como tú y como yo y esto por ejemplo te lo voy a te lo voy a leer en éxodo en el libro de éxodo 32 dice y aconteció que como llegó al campo y vio un becerro y las danzas en ardeciéndole la ira a moisés y arrojó las tablas de sus manos y quebrándolas al pie del monte este capítulo este versículo ahí vemos a moisés que venía de bajar con dios venía de conversar con dios y dios había escrito con su propio puño y mano con su dedo había escrito las tablas de la ley los famosos diez mandamientos que te debes acordar cuando moisés baja porque se había demorado un poco el pueblo había hecho un becerro de oro como lo puedes mirar ahí hay un becerrito ahí que la de oro y que estaban adorándolo y bailando entonces moisés le salió al antiguo hombre y eso que acababa de venir de hablar con dios porque a veces dices o acabas de venir de la iglesia y te pones así pues a veces te sale el antiguo hombre como moisés y moisés rompió las tablas en pedazos o sea la rompió de ira y se molestó y vemos que a veces al hombre más manso de la tierra pues no pudo controlar su ira y rompió las tablas rompió pues los mandamientos que dios había hecho y después moisés tuvo que regresar y él mismo tuvo ahí con sincero y martillo pues volver a escribirlos porque dice que las tablas las había escrito dios por adelante y por atrás o sea había hecho todo un todo un tema con su dedo que maravilla pero la ira que no pudo contener lo rompió y no solamente eso además moisés antes de que se convirtiera un hombre manso moisés como te acabo de contar vivía en egipto fue instruido por los egipcios le dieron mucha educación colegio universidad y todo lo demás fue instruido un hombre de guerra como te acabo de contar una vez más pero él también asesinó porque se llenó de ira y esto lo vamos a ver en cuando en éxodo 2 11 en el libro de éxodo 2 11 dice y aconteció que en aquellos días creció ya moisés crecido ya moisés perdón salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos y vio a un egipcio golpeando a un hebreo él era hebreo a uno de sus hermanos así se consideran ellos entonces miró alrededor y cuando vio que no había nadie mató al egipcio y lo escondió en la arena o sea te das cuenta aquí moisés había era era parte había sido criado de egipcio pero él era un hebreo su naturaleza era hebrea y cuando vio que lo estaban haciendo bullying lo estaban maltratando él mató a la persona y qué pasó tuvo que correr a madián o sea él salió tuvo que salir corriendo porque dijo hoy está bien de la policía me encuentran lo enterró enterró el cuerpo y salió corriendo no entonces él agarró y cuando hizo este tipo de cosas se tuvo que ir a un desierto durante 40 años para que dios lo procese para que dios lo vuelva manso y no tengo este tipo de reacciones mansedumbre no es cobardía una vez más el mejor ejemplo que podemos tener es nuestro señor jesucristo jesús no fue cobarde para nada es más fue valiente y el hecho de que las personas pues no no haya reaccionado entre las críticas ante los insultos ante las risas ante las burlas no lo hace menso para nada lo hace muy manso y por eso jesús te invita que seas manso como él como si mateo el libro de mateo 11 29 no dice llevar mi yugo sobre vosotros o sea dice llevar mi yugo jesús y aprender de mí que soy manso no menso una vez más y humilde de corazón ya y haréis descanso para vuestras almas si te das cuando cuenta jesús nunca responde mal con mal como lo hacemos tú y yo a veces hay un dicho de palabras alguien te dice algo y pues tú reaccionas yo todavía sigo reaccionando aunque si puedes mirar mi aureola y que soy un ángel de dios un pan de dios todavía sigo reaccionando tengo esas reacciones que que dios me las tiene que quitar entonces nosotros no debemos reaccionar mal con mal y jesús menospreció todo este tipo de cosas menospreció lo propio como decimos y esto podemos lo vemos podemos corroborar en hebreos 12 2 el libro de hebreos 12 2 nos dice puestos los ojos en jesús en quien en jesús el autor y consumador de la fie quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz menospreciando o despreciando la vergüenza o lo propio que se ha sentado al y está sentado a la diestra de dios padre o sea generalmente dios te pide a ti que tú se pongas tu yugo y no te hagas el menso pues te hagas el manso y soportes la vergüenza soportes de repente los insultos las habladurías que hablan la gente de ti porque tiene dos alternativas cuando la gente habla mal de ti tiene la alternativa de contestarle o simplemente pues llenarte de ira como te digo calmarte respirar profundo y simplemente responder con amor porque dice que no hay mejor golpe que el amor entonces eso es lo que hizo jesús entonces es bueno cuando nosotros empezamos a dar pues unos esforzamos en darte estas reflexiones estos mensajes y me encanta que estés conectado porque estos mensajes los tienes que recibir y cuando recibes el consejo de la palabra yo simplemente soy un conductor que te está hablando de la biblia te está hablando de dios yo solamente estoy hablando acerca de y cuando dice que tú recibes estos mensajes tu alma va a ser sanada y como así pues santiago libro santiago 1 21 nos dice lo siguiente por eso despójense de toda inmundicia de toda ira de toda contienda y de la maldad que tanto abunda para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes la cual tiene el poder para salvar tu vida si te das cuenta o sea cuando tú recibes esta esto este tipo de mensajes este tipo de reflexiones está salvando tu vida no es que yo yo soy el salvador para nada yo de salvador no tengo nada ni siquiera tengo el nombre de salvador pero lo que sí sé que cuando tú recibes estos consejos bíblicos está salvando tu vida está llenando tu alma de palabra de bendición para que tú puedas mejorar día a día como lo hacemos generalmente cada uno de nosotros mansedumbre es un fruto y tú dices dónde se compra en qué tienda lo agarramos pues déjame leerte gálatas 5 5 el libro de gálatas 5 22 no dice el fruto del espíritu pero lee bien dice el fruto del espíritu es amor y acá te vienen las características de ese fruto gozo paz paciencia benignidad bondad fe fidelidad mansedumbre templanza dominio propio una vez más no y a veces nosotros queremos queramos erróneamente como te dijo que el que el no defenderse es sinónimo de debilidad es un resultado no de fuerza interior de humildad de ser manso el manso es fuerte apacible tierno entonces este tipo de cosas este tipo de fruto que nosotros tenemos día a día es lo que nosotros usamos para poder defendernos no cierto por eso el gálatas nos dice eso de que tú siempre tengas que que ser como jesús en el cual tú en todo tiempo muestres tu mansedumbre o sea como digo el fruto es solamente uno las características son las demás pero estamos hablando específicamente de mansedumbre no que no me quiero ir más allá porque el tiempo no nos da entonces todo el tiempo tenemos que ser así y esto es mucho mejor que las obras porque dice la biblia que por obras no heredas el cielo así mira así te rompas la cabeza efesios 2 8 para comprobártelo para que veas que no te estoy mintiendo dice porque por gracia sea por por gracias gratitud por por no sé por 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 la no sé porque dios es bueno por eso se llama la gracia ustedes han sido salvados mediante la fe esto no procede de ustedes sino es un regalo de dios no por obras para que nadie se gloríe o nadie se jacte no entonces a veces nosotros decimos yo voy a ir al cielo porque hago más que el otro yo voy al cielo porque doy más regal yo voy al cielo porque le doy dinero a los pobres obviamente no es así por eso no vas a ir al cielo ahora no me no me malentiendas que cuando tú eres salvo y tú sigues y tú todo el tiempo estás siguiendo a dios tu reacción natural va a ser ayudar al pobre o sea las personas que están haciéndolo es una reacción natural pero hay personas que piensan que por hacerlo pues si ya me heredé y aire del cielo entonces me dedico a ser malo de lunes a viernes y el sábado y el domingo le doy un regalo a los pobres o le llevo comida a tal persona entonces ya su que soy límite no tienes que hacerlo día a día todo ese tiene que ser la forma de actuar tu forma de proceder diariamente ok man si eres manso heredarás la tierra cosa de verdad que si mateo 55 mateo 5 dice bienaventurado los mansos no los mensos porque ellos recibirán la tierra por heredad como jueges pues nosotros tenemos esa capacidad si tú eres manso escúchame decir es manso logras controlar no sé tus voluntades logras controlar todas las cosas que tú tienes vas a ser bienaventurado bienaventurado es una persona que pues este es dichosamente feliz doblemente feliz triplemente feliz y dice que vas a recibir la tierra como heredad o sea el manso el manso pues tiene que ser así o sea tienes que tratar de controlar todas tus cosas porque dios no solamente no te dijo bueno no se manso no dios te ha dado un espíritu para que lo logres hacer y esto está en segunda de timoteo 1 7 dice porque no nos ha dado dios quien nos ha dado dios dice espíritu de cobardía sino de poder amor y de dominio propio para que puedas dominar todas esas cosas esas reacciones locas que tienes como las tengo yo no no te ha dado un espíritu de cobardía no seas cobarde obviamente no te lo ha dado te da un espíritu de amor de poder y de dominio propio y esto dios te lo ha dado a cada uno de nosotros para poder ser mansos y para poder heredar la tierra y esta es una promesa que dios ha hecho y algo que ha dejado pactado algo que ha dejado decretado y esto lo vamos a ver en salmos 2 7 el salmo 2 7 dice yo publicaré el decreto jehová me ha dicho mi hijo eres tú yo te engendré hoy y mira yo te engendré y esto viene que convierte con algo de genética o sea yo te engendré yo yo generalmente yo tengo mis hijos y mis hijos los he engendrado yo por y entonces ellos reciben mi adn mi genética y dios dice que nos ha engendrado y hemos recibido su adn su genética somos hechos a imagen y semejanza de él y si seguimos leyendo el salmo 2 y ahora el versículo 8 dice pídeme o sea como papá cuando mi hijo viene a pedirme algo dice pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confiar los confines de la tierra o sea cuando nosotros nos hacemos los mansos o no los mensos una vez más vamos a pedirle a nuestro padre celestial porque tenemos ese código genético que nos hace hijos producto porque por medio del señor jesucristo como lo hemos venido desarrollando en otras en otras este en otras reflexiones vemos que por medio de jesús nosotros tenemos entrada al cielo y por ende nosotros vamos a ser herederos de las naciones simplemente por ser manso bienaventurado tú manso no menso o sea el hecho de que tú no reacciones el hecho de que tú controles tus fuerzas no significa de que tú seas un menso Jesús no fue menso para nada y mientras caminaba cargando una cruz mientras se iba a esa cruz del calvario mientras la gente le decía sabes que a ver sálvate pues si eres el hijo del rey a ver a salgo no Jesús pudo mandar un rayo del cielo a chicharrar a todos esos bocones que habían en ese momento pero no sabían lo que hacían por eso Jesús en el final dice Dios perdónalos porque no saben lo que hacen eso eso es una gran enseñanza de mansedumbre donde él pudo controlar su voluntad y sus reacciones con el fin de que algo suceda como te digo cuando tú desprecias el oprobio cuando tú menosprecias la vergüenza oprobio significa que tú vas eliminando los obstáculos que te entienden para llegar a una meta y Jesús tenía que pasar por medio de la cruz para llegar a la meta en la cual tú y yo podíamos recibir vida eterna y por ende estar en estos momentos glorificando su nombre y llenando y sanándonos interiormente así que hazte la pregunta tú mismo o voltea con tu esposa tu esposa tu hijo tu hija tu primo tu amigo tu vecino eres manso o menso y si no sabes le compartes esta reflexión porque tú y porque yo nosotros creemos que a través de esta reflexión tú y yo podemos ser parte de este mundo inundarlos de amor inundarlos de muchísimas cosas porque no hay mejor forma de empezar la semana que a través de una reflexión de fe así que de nuestra parte daniel vargas luis lema y paco díaz que tengas una maravillosa y bendecida semana y no te olvides se manso porque heredarás la tierra nos vemos bye gracias 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 aquí Gracias.